Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Todos queremos cambiar el mundo, crear una realidad más justa, pero hay demasiada prisa. Nos dedicamos a ver pasar imágenes, nos olvidamos de mirar. Cuando miramos intentamos comprender, nos conectamos con nuestros sentimientos, nosotros crecemos. Descubre las historias de personas que se detuvieron a mirar. Jóvenes que con su creatividad y empeño están transformando el país. Jóvenes dispuestos a convertirse en agentes de cambio y constructores de paz. La Zapatería, una fábrica de historias de resiliencia. Bueno, mi nombre es Andrés Escobar, tengo 28 años, soy de Bogotá y soy cofundador de Alcahuete. Con dos amigos de mi colegio, Alejandro y Pedro, estudiando, investigando un poco más de lo que es una empresa, del impacto que tiene una empresa y pues viendo muchos de los problemas que existen en nuestro país y en el mundo, como lo es la malnutrición, vimos una oportunidad de hacer una empresa distinta. Vinimos con muchas ideas, una de esas fue hacer algo con alimentos, precisamente porque a través de los alimentos se permite compartir y ese fue el propósito que escogimos, porque vemos que a través de compartir no solamente generamos bienestar, sino que lo multiplicamos. Nosotros escribimos el nombre de la empresa pensando en esa persona, en las abuelas que le da el dulce al niño, que lo consiente, pero Alcahuete es consentir a las personas, a los consumidores con cosas buenas. Alcahuete significa eso, alcahuetear el bienestar. Hoy voy a ir a uno de los centros de la Fundación Ayotú, que es una de las fundaciones con las que trabajamos de la mano para entregar los refrigerios que entregamos gracias a nuestro modelo uno por uno, donde por la compra de cada producto de Alcahuete que vendemos, alimentamos a un niño que lo necesita. El apoyo es muy favorable, porque si bien es cierto lo que te contaba, las condiciones socioeconómicas de nuestras familias, pues son precarias y si tienen hoy para un desayuno, no tienen para el almuerzo o no tienen para la comida, o las familias son muy numerosas, entonces contamos con familias que tienen más de cinco hijos, madres cabeza de hogar o que vienen víctimas de conflicto armado, desplazamiento forzoso. Nos aliamos con las fundaciones y a través de ellas nos permiten entregar los refrigerios a los niños que más lo necesitan en las diferentes regiones del país. Y vimos pues que el problema tenía que ser la nutrición, entonces el 13% de los niños en Colombia, menores de cinco años, sufren de nutrición crónica. Uno de los beneficios es el aporte nutricional que el refrigerio tiene para nuestros niños durante el día, que permanece en nuestros niños en el centro y pues por ende aporta no solamente nutrientes para su vida, sino también aporta en todo el tema del desarrollo integral de nuestros niños. ¿Te gusta la papaya, Marta? ¿Quieres? Eso, muy bien. Invertir en la nutrición de los niños es invertir en el futuro y en el desarrollo de un país. Un niño bien alimentado es capaz de alcanzar su pleno potencial, no solamente físico sino mental. Las empresas sobre todo hoy en día tienen un poder impresionante y un poder bien encaminado pues cambia las realidades de cualquier persona. Y así como uno tiene un propósito, las empresas tienen un propósito también y eso tiene que estar alineado. Entonces sí, la paz es lo que todos queremos y es eso, es un momento de posibilidades infinitas. Y pues digamos nosotros en este momento que estamos en un proceso de construcción de paz, pues escogimos la nutrición y vimos que la nutrición es el primer paso para llegar allá. Porque me encanta compartir y para mí compartir es eso, es ponerse en los zapatos de los demás y entender que el bienestar es un proceso colectivo. Acepto gratamente la invitación de la zapatería para conocer a Ana Milena, que es una persona desmovilizada de las Autodefensas Unidas de Colombia. Hola Ana Milena. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Un placer conocerte. Igualmente, me han hablado maravillas de ti. Siéntate. Gracias. Mi nombre es Ana Milena Riveros, soy excombatiente de las Autodefensas Unidas de Colombia. Tengo 38 años. Yo nací en un municipio que se llama Nilo, Cundinamarca y crecí en el norte del Tolima. Yo estuve en esa zona hasta los 12 años que me vinculé a la Organización Armada. Ya a los 12 años, uno de niño o en mi caso de niña, yo no jugaba con muñecas, ni veía muñequitos en la televisión, nada de eso. Mi vida era desde las 4 y media, 5 de la mañana, de pie, trabajando al lado de mi papá, hasta las 7 u 8 de la noche. Mis recuerdos de infancia no son tan felices, porque yo crecí sin mi mamá. Es un gran vacío que he tenido en mi vida. Al crecer sin mi mamá, mi papá buscaba otra figura que cumpliera las funciones de madre. Fue así como tuve varias madrastras, 5 madrastras, y no me fue muy bien con ellas. Uno de niño tiene muchos sueños. Yo quería, cuando estaba pequeña, yo quería ser piloto de un helicóptero, cuando los veía que pasaban por la finca. Las oportunidades son muy escasas. En esa época aún lo fueron más. Y por la situación familiar que se me presentaba en el momento, opté por irme para una organización armada. En la región, había que alternativas. O irme a vivir con un jornalero y llenarme de hijos. O irme para la guerrilla, cosa que no estaba de acuerdo, porque en la región donde crecí, el accionar que ellos tenían era en contra del campesino. En esa época empezó a llegar el boom del narcotráfico, con los, lo decíamos, los traquetos. Porque se veía un fenómeno que a las niñas les compraban la virginidad. Y costaba o el valor de una casa o una moto y tenía que estar lista para cuando el patrón quisiera. Yo tampoco me vi en eso. Y se presentó la oportunidad de esto, más cercana, fue en la veredad en la que crecí. Yo creí que era una alternativa, sí. Opté por decirle a mi papá que me iba de la casa, pero me iba como empleada doméstica. Mi papá lo único que me decía era que esperaba que no les llegara con la barriga llena de huesos. Y así empecé mi camino en una organización armada. Empecé lo que fueron 16 años de lucha, de sufrimiento, de muchas risas, de recuerdos gratos y no gratos. Yo no preguntaba por plata. Yo en ese momento lo que quería era irme de mi casa. Yo a la muerte no le tengo miedo. Desde ese entonces no le tengo miedo. El maltrato físico que vivía en casa quizás me enseñó a ser fuerte y a decir que el miedo es algo normal con lo que uno debe de vivir. En el momento de un combate uno se echa la bendición y hágale. Y me caracterizaba por ser una de las fronteras. Mi primer combate fue casi al año que uno dice uy duro y en el momento no se siente miedo. Ponga en conocimiento lo que le enseñaron para que no lo quiebren. cuando yo me doy cuenta que entro a las autodefensas con el firme propósito de acabar con la guerrilla, de acabar con el yugo subversivo que acababa Colombia y darme cuenta que estábamos haciendo lo mismo con otro nombre, con otro brazalete. Ese fue uno de los momentos en los que yo empecé a tener conflictos con mi yo interior. Cuando uno entra a una organización pierde completamente la libertad y siempre debes acatar órdenes. Yo había visto que habían en varias ocasiones compañeros le pedían permiso al comandante para ser novios. Y se puede contemplar la idea, pero no es bien vista. porque cuando yo tengo un novio empiezo a imaginarme una vida ¿qué tal casados? ¿qué tal formar un hogar? Y empieza a cultivarse también la idea de querer volarse. Entonces no se podía. Cuando existían esos lazos de amor tan fuertes lo mejor era un traslado. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada ya tenía casi cinco meses. Lo único que en ese momento se piensa es en ocultar el embarazo. Porque no es un secreto para nadie que un bebé en la guerra no tiene cabida. Y que los abortos se practicaban. Porque no me imaginaba nadie corriendo en medio de un combate con una pañalera y un bebé a bordo. Opté por tenerlo oculto hasta los siete meses. Ya cuando uno dice ya no pueden hacer, ya no me lo pueden sacar. Cuando ya conocí la situación bueno, aparte de los madrazos porque yo siendo una de las más antiguas tenía que dar ejemplo. Y se me dio el permiso de estar con él. Detenerlo. Estar con él hasta cierto tiempo y regresar. Cuando lo volví a ver ya tenía dos años y medio. Ya estaba en un jardín y muchas cosas habían pasado sin que yo estuviera. Mientras tanto uno en el monte yo en el monte después de ser una de las que iba en primera fila le empezaba a echar para atrás. No, yo ya no me quise ya no ya no podía poner el pecho y decir me importa un rabo si me matan o no. porque yo tenía la ilusión de llegar a casa. Mi esposo se llama Martín y él es un excombatiente del ELN. Y dice la gente que nos conoce uy, ¿y no se han matado? No, no nos hemos matado. Me conocí con Martín en un programa que tenía el distrito de atención a poblaciones combatientes que como yo llegamos a una ciudad sin sin ni siquiera saber coger un bus. Yo al comienzo Martín no lo podía ver y compartimos un almuerzo y nos dimos cuenta que nos gustaba el vallenato y por ahí empezamos. Por ahí empezó el gusto. Y así es como tengo con él en este momento un hogar. No ha sido fácil. Pero nos hemos tenido los dos para apoyarnos. Si en mi casa tenemos un hogar que está conformado por papá y mamá que en algún momento estuvimos en regiones en las que quizás no estuvimos dando plomo. pero ahorita estamos hablando estamos construyendo y estamos aportando para una paz. Si en algún momento pedí perdón ¿sí? Y lo he hecho. Y no me da pena decirlo. El haber pertenecido a una organización me hace responsable de dolores. De que cuando a uno en un conversatorio y en un taller se presente como excombatiente de las autodefensas digan es que los paracos encontrarse con alguien y que le diga es que los paracos mataron a mi papá. Y poder hablar con esas personas y decirles perdóneme. Y el hecho que yo diga en este momento soy un excombatiente de las autodefensas lo asumo con la suficiente responsabilidad para decirle estoy construyendo paz con el simple hecho de dar la cara. Pues gracias gracias por digamos mostrarme y contarme tu realidad coincidimos en que todos desde donde desde lo que hacemos en el día a día desde el hogar pues ahí es donde se construye la paz. Gracias por escucharme y te invito a que pases un día conmigo con mi familia bienvenido a mi casa muchas gracias quiero que conozcas a mis hijos a mi esposo y conozcas un poco de lo que de lo que hago creo que sí será un placer Ana Milena me invitó a pasar un día con ella nos encontramos en el teatro Casa Ensamble donde ella está haciendo un proyecto de teatro y estaba ensayando. El proyecto en el que está Ana Milena se llama Victus y es un proyecto donde los diferentes actores del conflicto armado se reúnen para precisamente para dialogar para reconciliarse para soltar muchas cargas que que tienen. Tenemos compañeros que son víctimas de minas antipersonal víctimas de desaparición forzada víctimas de las FARC víctimas del ELN excombatientes de las FARC del ELN en fin Yo soy Colombia yo soy Caribe yo soy una mujer libre yo soy pasado y soy presente Llegar y cada uno en su historia de vida hacernos llorar porque claro reconocer que mi dolor no es el único dolor y el dolor no es el más fuerte y otras personas que perdieron hijos sus papás las historias serían muy duras yo soy una copa que está medio llena que está medio vacía yo soy el primer paso de la libertad yo pienso que necesitamos más espacios como estos porque por lo que me contó Ana Milena son espacios donde todos los actores entienden las diferencias empiezan a comprender que al final somos seres humanos cada uno con sus problemas con sus formas de pensar a veces muy distintas hay algo que le llamamos un ritual es un ritual que se hace del círculo nos tomamos de la mano y hablamos al calzón quitado que nos pasa como nos sentimos que nos duele y entre todos buscamos esa mano amiga esa palabra que le dice si se puede tranquila todo va a estar bien con muchas compañeras hemos podido hablar y decir nos nos tocó muy duro perdóname yo pudiera hacer algo o sea estuviera algo en mis manos para poder borrar todo el daño que viviste yo lo haría si estuviera en mis manos limpiar ese dolor lo haría en el marco del respeto nosotros lo hablamos se soluciona soy aquel que tomó la decisión de transformar este país yo soy el que no tiene récord yo soy el que no enemigos en nadie es posible perdonar y es posible dar un primer paso para llevar una una convivencia sana y pues en el marco del respeto y el entendimiento y a partir de ahí construir y arrancar una nueva vida los primeros momentos cuando llegué a Victus fueron de expectativa yo creo que eso embargó a todos porque las dos poblaciones en un contexto como el que estamos es difícil que nos encontremos y de pronto tengamos un espacio así de paz porque uno se imagina yo como descombatiente me imaginé que iba a tener a la población víctima a las personas víctimas que me iban a estar recriminando me iban a estar señalando me iban a estar juzgando pero pero el pasar del tiempo me di cuenta que no fue así se fue para las nubes y comenzó a evitar el poder y abajo no era lluvia lo que estaba cayendo era una tormenta y era una tormenta nada es inventado absolutamente todo hace parte de nuestras historias cada uno tiene una frase especial algo que lo ha marcado en su vida esta frase representa la Milena que fue y la que hoy en día es entonces mi frase es yo iba siempre adelante frenteaba después de ser madre me volví cobarde después de los ensayos y que hablé un rato con Andrés lo invité a una parte más íntima de mi vida a que conociera a mi familia tenía en ese momento que recoger a mi hijo Joshua que salía del jardín allá me iba a estar esperando Martín mi esposo hola amor te presento a Andrés hola Martín qué gusto ¿cómo estás? mi hijo hola Joshua ¿cómo estás? Martín tiene un corazón muy grande es muy humano por eso fue que quizás la relación entre los dos o quizás no por eso es que la relación entre los dos se dio a fluido porque pudimos conocer a ese a esa persona que está detrás de esa camiseta de ese rótulo de ex a usted ex LL muy poca gente se da el chance de de experimentar porque la gente solamente se queda viviendo en el dolor y no permite que que se crezca como persona se ven que son muy buenos papás que adoran a sus hijos y que los están formando con valores con principios y pues van a ser niños de bien van a ser personas de bien es inimaginable que dos personas que venían de unos contextos totalmente opuestos que en el campo de batallar eran enemigos a muerte pudieran construir reconciliación hubieran podido formar un hogar y poder tener lo que hoy en día tenemos y lo que somos nuestra relación es considerada un ejemplo y un ejemplo porque un ejemplo de paz un ejemplo de reconciliación un vivo ejemplo del si se puede de que los imposibles no existen los imposibles nos lo ponemos cada uno ese primer recibimiento aquí fue difícil llegan a pensar unos momentos que hombre de mierda yo para que me salí porque era más fácil de pronto estar pendiente de que me fueran a pegar un tiro a la misma situación y rechazo que se vive acá tenía que mimetizarse con la comunidad y usted no puede llegar a decir que este es movilizado porque se robaron una gallina en el barrio y fue usted no es que hay un desmovilizado aquí eso mínimo de los rubros Ana Milena es una luchadora de amor es una madre de dos hijos es una esposa es una emprendedora y es una gestora de paz no solamente en su trabajo sino en el día a día desde su hogar desde su ejemplo y de su rol como mamá desde su ejemplo y su rol como compañera y esposa de Martín vamos Andrés te quiero presentar una amiga que se llama Luceno somos amigas hace mucho tiempo aquí del barrio hace muy poco le dije que yo soy despondizada ese día entendí muchas cosas cuando ella me contó si yo ahora entiendo por qué te la pasas en todas estas partes ahora entiendo por qué eres gestora de paz ahora entiendo por qué te llama todo el mundo ahora entiendo ella conoce parte de mi historia no con tanto detalle pero aplaude más lo que estoy haciendo hoy en día y no me juzga por un pasado me parece que tiene una gran historia y que es un ejemplo eso me parece bonito que ella pueda inspirar a otra persona a otra mujer creo que es un ser humano muy de mucho valor y pues a mí realmente esa historia me parece una historia de rescatar porque sé que hay un trasfondo hay una historia dura que no hemos hablado mucho de eso pero sé que la hay tienen una muy buena amistad y pues muy chévere saber que también existen personas como Luceni que son abiertas y que tienen una disposición a perdonar y a colaborar a los demás sin importar su pasado o lo que hayan hecho se puede tener una vida diferente que se puede dejar esa vida allá y se puede llegar aquí y hacer algo bien hecho se puede tener una familia porque la tiene se puede salir adelante se puede ser ejemplo eso a mí me parece muy bonito yo quiero una Colombia en paz yo quiero una Colombia que sea solidaria que entienda al otro que conozca al otro y hay que valorar lo que tenemos esa es una Colombia que yo sueño que mis hijos la disfruten y que se sientan orgullosos de decir yo soy colombiano pues para mí esto fue una experiencia supremamente inspiradora supremamente aleccionadora me confirma que lo que estoy haciendo como emprendedor desde Alcahuete pues lo estamos haciendo bien que hay hay mucho por hacer y pues que hay personas como Ana Milena que son demasiado valiosas y que en la medida de lo posible uno tiene que darles una mano y ayudarles en lo que pueda entonces así creo que es como vamos a llegar a la paz algún día Ana Milena de verdad muchas gracias por todo el día de hoy gracias por abrirme las puertas de tu casa sigues siendo ese ejemplo y gestando la paz desde tu casa en tu día a día en todo lo que hagas eres un ejemplo de verdad admirable es muy importante entender sí intentar y acercarse a las diferentes posiciones a las diferentes historias porque ahí es donde uno donde uno se da cuenta pues de la complejidad del asunto pero al mismo tiempo de de que finalmente si uno quiere puede y es decisión de cada uno seguir adelante o no y pues Ana Milena es un ejemplo de de eso que no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.